Entiendo gente, y ya se permita, ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, y hacemos, presentamos, ¿no? ¿Querés que presentes? Sí, por favor, presentanos. Dale, ¿vos? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va a todos, a todas, a todes? Estamos en la sexta semana inaugurando este espacio, esta es la clase número 10, hoy es martes, es por la tarde, es una tarde después de una gran lluvia, aquí en la capital federal, allá en Tigre ya se despejó, está mirando por la ventana. Sí, al fondo se ve un poco de luz, fue unos vientos hurracanados hubo hoy, pero ahora también por ahí. Bueno, salimos de los 31 grados del fin de semana, del Día de la Madre, para volver a buscar los buzos y volvamos a abrigar, para, así estamos inquietos. Bueno, este teórico lo pensamos para el, nosotros en la semana pasada estábamos diciendo que estamos en un momento de visada, en realidad ya en este espacio ya estamos hablando básicamente de toda la temática de la unidad 2, la unidad 2, arma un paraguas y arma un panorama de qué es lo que sucedió con los datos, con la cultura de los datos, y en ese sentido, qué pasó con los sujetos y qué pasa con los individuos, qué pasa con el Estado, qué pasa con la economía. Entonces, vamos a avanzar un poco, Sofía, en la presentación, ahora vamos al slide 2. Y acá con Ale pusimos inteligencia artificial, callejón y después, ¿no? Toda la inteligencia artificial, toda la machine learning que nos está funcionando, todos los datos que estamos viendo. Hoy en los diarios se señalaba que tenemos demasiados datos, pero en realidad no sabemos de qué estamos mirando, ¿no? Tenemos todos los días datos de recuperados, ya salimos al millón de contagiados en Argentina, sabemos la cantidad de personas que lamentablemente han fallecido, pero en realidad todos sabemos que estos datos que están siendo recopilados a nivel nacional y a nivel mundial, en realidad no reflejan lo que sucede en cada uno de los países. Se considera que de cada contagiado hay que multiplicarlo por 7 o por 10. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En realidad no vemos, y vemos datos. Entonces, de esto vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de, también en este momento estamos analizando y viendo qué sucede en Europa, estamos mirando lo que sucede en Estados Unidos, y en realidad lo que cada vez vamos viendo es que somos, y estamos cada vez más organizando estructuras atávicas, como decía el otro día Jorge, estamos usando una metodología medieval para vivir en un proceso de incertidumbre, que es la incertidumbre que es la incertidumbre de esta pandemia. Por lo tanto, la pregunta acá, y por eso aguanté la crítica, esta es una foto que sacamos en la avenida Paseo Colón, mientras estaban haciendo el año, sí, el anteaño pasado las obras en Puerto Madero, cómo encaja, ¿sí?, todo a la metadata, cómo encaja en este escenario político, cuál es el escenario geopolítico actual, y esta propuesta que nosotros traíamos con Alejandro, y que Alejandro señaló en el primer teórico, de que nosotros nos enfocamos en las conexiones y no en las predicciones. No nos ha ido muy bien con las predicciones, ¿sale? ¿Querés agregar? No, sí, está mencionado a Estela Bateson, a Gregory Bateson, esto aguante la crítica, nos conecta con Manovich, el software tomó el mando, por su penetración, como decís vos, en lo cultural, lo económico, lo político, el commodity, los datos como commodities, hay datos privados, hay datos públicos, hay datos que son bien de red, los gobiernos, ¿qué van a hacer con estos datos? ¿Están al alcance de los datos de los gobiernos? ¿O son estos nuevos pos-gobiernos o metagobiernos, como son estas plataformas del capitalismo, las que realmente tienen los datos? Hoy, por ejemplo, la novedad es que el gobierno de Estados Unidos le está haciendo juicio a Google, hoy, por monopolio, esto tiene que ver con las audiencias que tuvieron lugar hace dos o tres meses, y entonces, bueno, lo que plantea la cátedra, la materia, las comisiones, etc., ¿qué querría decir esto de recuperar el control y la propiedad de los datos? Porque todo el mundo, o por lo menos nosotros, nos interesa mucho eso, ¿no? Pero, ¿a quién le dimos el control de la pandemia? ¿Quién es tener una eficiencia? ¿Dónde nos vimos reflejados en los datos? Hoy, por ejemplo, de vuelta, ¿no? Una plataforma que a nosotros nos gusta mucho, que es Our World in Data, echó a la Argentina, porque dice que los datos que da la Argentina no son fidedignos. El gobierno lo admitió, dijo que bueno, sí, que en fin, que... Que no, tampoco le importaba mucho, porque ¿quién es Our World in Data, no? Lo que Our World in Data está diciendo es que no puede haber una tasa de positividad del 75%. Eso es exactamente en contra de todos los estudios estadísticos. Entonces, ya no se trata solamente de datos, ni de fake datos, ni de datos atravesados por intereses corporativos o intereses estatales políticos, sino que estamos en una situación realmente muy compleja. Y respecto de a quién le dimos el control de la pandemia, otra novedad tiene mucho que ver con esto que mencionamos nosotros siempre, la pregunta que conecta al pulso del mundo, es que las primeras elecciones intrapandemia, porque estamos en medio de la pandemia, o postprimera, o la noja Cinda Arden, de Nueva Zelanda, sacó el 49% de los votos, es la primera vez en 50 años que un partido político tiene mayoría para gobernador sin coalición, no hace nada. Cinda era una desconocida hace tres años, y nadie apostó demasiado por ella, ahora tiene 40, tenía 37 cuando se unió al gobierno. Lo que pasa es que manejó dos catástrofes, un ataque terrorista en Christchurch, donde hubo más de 50 muertos, y una erupción de un volcán, que también podría haber tenido consecuencias tremendas. Y lo más increíble del asunto, yo estoy hablando con Andrés Malamud ayer, que es ese politólogo argentino sentado en Lisboa, muy comentado permanentemente, etc., lo llama mucho porque tiene una visión, lo que se llama la geopolítica de la pandemia, y le habían preguntado hace pocos días, ¿vos creés que existe un voto pandemia contra un voto económico? Y él dijo, no, no van a elegir a nadie por cómo manejaron la pandemia, van a elegir a quien sea, si logró evitar la debacle económica. Entonces dije, Andrés, pero no aplicó tu ley, porque el primer voto que hubo lo ganó alguien, y la votaron por lo bien que manejó la pandemia. Las explicaciones, por supuesto, en una isla son 5 millones, estos antecedentes, etc., ¿no? Pero aguante la crítica quiere decir que estamos en una situación de incertidumbre, una situación tumultuosa, una situación realmente de una complejidad nunca vista, y tenemos que seguir andando, ¿no? Vos estás. Sí, y en realidad también hay narrativas que sorprenden, generalmente nosotros analizamos distopías, o nuevos escenarios a través de la ciencia ficción, lo hicimos la vez pasada a través, y de la mano de Alejandro, a través de Kubrick, y hay una distopía que los españoles presentan, que pasó en principio desapercibida en los medios tradicionales, porque no le dieron como trascendencia, pasa a la siguiente. Es una distopía, como yo les decía, española, que se llama La Valla, y es sorprendente, ahora vamos a ir viendo, por eso, este tema de la convergencia, ¿no? De la cultura de los datos, del software que se imprime, pero al mismo tiempo la convergencia, los medios, cómo van transmutando y van generando también nuevos consumos, y esta es una imagen, la primera que ustedes tienen, en donde, esta es una escena, en donde retrata, en este track, en Cabaret, la penetración del nacionalsocialismo, y cómo el nacionalsocialismo empezó a generar, cómo se construyó la propaganda del nacionalsocialismo. Y es la canción que se canta, que la canta un chico, bastante fuerte, porque justamente habla de la reivindicación del suelo y de la naturaleza alemana, de la idea de nación, de la idea de frontera, volvemos a revisar lo que Jorge nos decía y conversaba con nosotros la semana pasada, una Europa que pensábamos que estaba totalmente integrada en una comunidad, y de repente, lo atávico, ¿no? Las fronteras, yo resuelvo internamente, España resuelve internamente, Alemania resuelve internamente, Inglaterra resuelve internamente, todos resuelven internamente, y esta idea de comunidad, ¿dónde quedó? Y este ciudadano europeo, ¿dónde quedó? Entonces, aparentemente, parece que hacemos todos un rewind y vamos hacia atrás, como si fuese un gran cassette, y vamos con la birome, sí, haciéndolo, porque ya nos van a cortar la luz, también nos estamos enterando que vamos a tener cortes de luz, entonces vamos usando otra vez las biromes BIC para hacer el rewind. Entonces, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película que haré. Sofía, acá les va a pasar el primer momento de... hacia la mitad de la película. ¿Sí? Sofía, si querés... Sí, a ver si se escucha, me parece que voy a tener que fijarme, porque no chequeé si se veía, si compartía el sonido. Ahora, en un segundito. Ok. Igual les estamos poniendo, yo ya les estoy poniendo el link en YouTube, para que lo tengan, para que la vean después, si quieren. ¿Qué es cuando el chico, sorprendentemente, la persona joven le canta? Ahí lo tienen. Y esta cuestión, vuelvo de la naturaleza, y de la propaganda, y de la pertenencia, ¿no? A ver, ¿ahí se escucha? No lo sé. No se escucha. No importa. No. No importa. Les dejamos el vínculo, no importa, Sofía, no importa, seguimos adelante. Les dejamos el vínculo, para que puedan después revisarla, es muy impactante. Bueno, toda la película para mí, Cabaret, cuando yo la vi de pequeña, fue tremenda para mí. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Lo interesante es que Tenena empieza cantando solo, ahí se levanta toda la comunidad a cantar con él. Al principio lo miran escépticamente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió con el nacionalsocialismo? Al principio los miraron de costado, lo miraron como una cuestión que no iba a poder progresar, hasta que se los comió. Y lo mismo sucede... Lo que tiene de genial, perdón, lo que tiene de genial esa escena, es la impronta del chico, que es toda una imagen angelical, toda una figura angelical, y está haciendo como una tremenda apología del nazismo. Claro. Es muy buena esa escena, sí, sí. Es, como vos decís, ese es el comienzo del adoctrinamiento, ¿no? O si querés, el comienzo de la domesticación. Y increíblemente, mirá lo que está señalando, en esta, no sé si Sofía la querés compartir, en esta serie de Antena 3, que se llama La Valla, que se llama La Valla, que se llama La Valla, en La Valla aparecen elementos de cabaret, si querés, o elementos que tienen que ver con la propaganda nazi, o elementos que tienen que ver con la propaganda nacionalsocialismo, ahí lo tenés apagado, Sofí. Bueno, en mi caso me decía, esa chica es Eleonora Westler, hasta que yo me puse a los antiguos y me di cuenta, la protagonista, una de las protagonistas es una actriz argentina, pero justamente con Alejandro, está Ángela Molina, las cosas del querer, o sea, ella es la hija también de Ángela, ella es la otra Molina, pero, lo interesante aquí es, después de una tercera guerra mundial, el planeta está totalmente destruido, la luz se corta a la noche, el agua es muy bien escaso, y los barrios y el hacinamiento es total, los barrios están divididos, y si vos querés pasar de un barrio a otro, tenés que mostrar tu documentación, ahí están en la cola, van a mostrar quiénes son, hay una pandemia, los chicos son de vuelta, no sé si ven las similitudes, los chicos son, y ahí nos están fumigando, como antiguamente yo les contaba, que fumigaban a los pueblos con DDT, a través de la primavera silenciosa, no existe la telefonía celular, este señor es uno de los pocos que tiene telefonía celular, acá las cosas del querer, ella es la nieta, entonces es increíble que España, digamos, dentro de las narrativas, esto ya lo pueden ver en YouTube, si no tienen Netflix, esto está por todos lados, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, y justamente lo fuerte de la propaganda del régimen totalitario es, el mañana nos pertenece, todo el tiempo aparece fuertemente la idea de la lógica del control, por supuesto hay un grupo de disidentes que va a generar una alternativa, hay que ver cómo la va construyendo, pero bueno, es súper interesante, súper interesante ver cómo los procesos de convergencia, y al mismo tiempo el tema del control de la información, y el control de los datos, el constante monitoreo de la gente, es lo que facilita llegar a este proceso. Entonces, en realidad nosotros estamos ante un escenario en donde la democracia, la democracia, de los espacios políticos, es una bandera, es un tema que hay que defender, donde hay un proceso constante de progreso, o una idea de progreso, y una confianza, hoy el ministro de salud señalaba a nivel nacional, que la vacuna llega a fin de año, esta idea casi utópica de decir, bueno, ya llega la vacuna, aguantemos que ya llega la vacuna, ya ordenamos, este señor termina diciendo en el trailer, el mañana nos pertenece. Entonces, esta cuestión que nos llama mucho la atención, ¿no? De esta idea de, si bien un político, un gobierno, lo que quiere es cimentar la esperanza, un educador como nosotros, un grupo de educadores como nosotros también, ¿sí? Pero la idea de cómo se construye este futuro, como Alejandro habla siempre de cómo se construye un escenario futurible, ¿no? Pasame a la siguiente, Sofí, acá van a ver una forma de representar la gran vía de Madrid, porque esto sucede en Madrid, ¿ven? Construyendo el futuro en paz, ¿no? Un remix del símbolo nazista, ahí puesto, evidentemente, un, digamos, no se puede pensar un futurible con el símbolo nazi, porque le hubiesen directamente, la comunidad europea hubiese obturado esta serie, no hubiese podido salir al aire, entonces ahí vemos una deformación del símbolo nazi. Pero bueno, la idea acá es no hablar de esto, sino, bueno, ¿cómo se construye la idea de futuro? ¿Cómo se construye la idea de esperanza? Haciendo análisis o siguiendo lecturas como la que realizó Morozov, por ejemplo. Morozov cuando empezó, si buscan videos de Morozov, en el 2001, es muy diferente al Morozov de ahora, ¿no? Algo le pasó, o sea, está muy cambiado, pero independientemente de que físicamente esté muy cambiado, Morozov empieza a señalar esto, porque Morozov no viene de cualquier lugar, Morozov viene, ¿sí? De la Bielorrusia. Entonces Morozov sabe perfectamente lo que implica un régimen totalitario, lo ha vivido, ha vivido el cambio, su familia, digamos, él ha estado en ese ADN, él ha sido, ha sido socializado en ese ADN, de que fue la contienda entre la Unión Soviética y la incorporación de determinados países o no a la Europa, ¿no? Y la aceptación de determinados países a la Comunidad Europea, ustedes saben que no todos los países que después salieron de Europa del Este son incorporados a la Comunidad Europea, el país de él no. Entonces, bueno, él desde siempre, él es una persona que está escépticamente analizando esta idea de que Internet es un espacio democrático, Internet es un espacio donde existe una pluralidad de voces, Internet es un lugar en donde en realidad va a cimentar o va a promover en lo posible, si quieres pasar a la siguiente, Sofie, promover ideas democráticas, ¿no? Entonces, él empieza a analizar la estructura, por eso vende humo, ¿no? El desengaño de Internet, los mitos de la libertad en la web, este es otro cartel que sacamos de la avenida Paseo de Colón, ¿no? Que también lo pueden ver en Palermo Hollywood, porque es la misma gente que hace estos afiches. Entonces, bueno, lo tildan de septicista, digamos que es una persona septicista, que en realidad no cree en nada, y él empieza a decir, hace más de 10 años, señores, acá hay un proceso, este proceso va a un proceso de monopolización, en donde los datos son un gran tema. Y es algo que nosotros venimos trabajando, ¿no? No es que exista un gran dictador, pero sí estamos generando, y le estamos, sí estamos generando una comunidad neorrueliana. Ale, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Aquí? No, era... Sí, se frizó, ¿qué le pasó a Morozo? ¿Se dulcificó un poco? No, lo que pasa es que se puso de novio, tiene 36 años, se mudó a Barcelona, y tiene una novia italiana, que es la comisionada de tecnología de Cataluña, y entonces muchas de las cosas que él decía, tan respectivas, y no se puede hacer nada, yo estuve hace un año o dos, estuve en una reunión con él en Madrid, donde se hablaba de estas cosas, y todo el mundo decía, che, pero si no se puede hacer nada, entonces, ¿qué está haciendo tu novia en Barcelona? Si todo esto ya está, nos pasó por encima, y parece un chiste, pero no es un chiste, el hecho de tener, compartir la vida con una persona que está haciendo gestión de estos temas, en medio de la guerra de los datos, dice, Pilar, conflicto de intereses, no, no sé si conflicto de intereses, en realidad también es realpolitik, ¿no? Es una cosa de la crítica analítica, académica, etc., donde decís, no te sea la gana, y otra cosa de ver que cuando vos querés convertir eso en política, tenés un montón de constricciones y de externalidades que te confesionan, es un dato para tener en cuenta. Sí, en realidad lo que pasa es que nosotros teníamos como ejemplos a través de, ellos, los chicos por ahí no leyeron, qué sé yo, y los cambios que hubo en la revolución en Haití, por ejemplo, a través de los mensajes de textos, y que a través de un mensaje de texto, a través de, estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? A través de estos primeros flash mobs se empezaron a generar encuentros y entonces a partir de ahí se removió a un presidente. Pensar, Morosov decía en ese momento, y nosotros también, pensar, y se los vamos a ir contando, pensar que un movimiento social a través de redes sociales va a generar, sí, un gran cambio, y la verdad, perdonen, pero no, la primavera árabe, se los vamos a contar, se los vamos a despolear, la primavera árabe generó algunos cambios, pero después fue peor, o sea, uno ve con Mubarak, con Gaddafi, o sea, uno va viendo elementos, pero después en el tiempo quizás fue peor lo que se generó con ese cambio y entonces uno dice, entonces ese cambio a las redes sociales en realidad fueron sistémicas, o sea, fueron en realidad una excusa o fueron en realidad levantadas como el emergente para después montar una opereta detrás de ahí, también es pensar de que hay una manipulación, pero bueno, volviendo a Morosop, él les va a decir, bueno, esto también depende de los ciclos políticos, y un ciclo político depende de un ciclo económico, y el ciclo económico y el yendo moral, esto es un sistema complejo, pero esto no es tan fácil de determinar, pensar de que a través de una red social uno va a bajar un gobierno es la verdad hacer una lectura muy nice. Entonces, el movimiento de la emergencia, las emergencias, Alejandro hablaba de los fenómenos emergentes, los fenómenos emergentes lo que uno ve de vuelta es una capa, no está analizando toda la complejidad que está sucediendo alrededor. Si querés, Sofi, la siguiente, el fenómeno emergente de Trump, ¿no? Esto es una viñeta de Trump de hace más o menos unos cinco años, ¿no? Y lo que está diciendo ahí es, háganme otra vez a mí, pónganme a mí para ser genial otra vez, ¿no? Entonces, la red, la red está para las disidencias, en la red tenemos la resistencia, somos neo, somos el que vamos a salir de la matrix y vamos a alumbrar el camino a los demás, o como dice Morozov, esto, en realidad, somos más útiles para los futuros dictadores. O sea, Le Pen y el legado de Le Pen, la derecha en Europa, ¿cómo es esto? Entonces, ¿y cómo es a través de, bueno, ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de leer a Pariser, ¿no? De los filtros de burbuja, uno, en realidad, a través de las redes sociales, uno va leyendo y va cada vez vinculándose con ideas que son muy cercanas a su propio marco ideológico conceptual, no va a leer algo disidente. Entonces, este algoritmo que se va armando también, sabemos que, a través de Cambridge Analytica, esto también uno puede ir teniendo información y dentro del filtro de burbuja uno puede empezar a ser domesticado. Entonces, entonces, la red, los datos, ¿cuáles son los vínculos? ¿Cómo estamos saliendo de la cáscara? ¿Estamos entrando cada vez más dentro de otro ultramundo? ¿Sí? ¿Cuál es el juego? Y ahí vamos de vuelta a Barico. ¿Cuál es la, cuál es este juego? ¿Cómo se juega este juego? ¿Sí? ¿Cómo salimos y entramos al juego? ¿Cómo salimos de lo digital y vamos hacia lo analógico? Usted me dice, ¿pero cómo? ¿Qué me estás planteando? Y yo estoy planteando y Morosopo les plantea y les dice, bueno, muchachos, miren, en realidad, el tema de los datos, el dato individual, el dato colectivo, el dato público, está Jiyu trabajando ahí con Sofía, Wikipedia, ¿sí? ¿Quiénes son los bibliotecarios? ¿Cómo es que se edita un artículo? El artículo después tiene la supervisión de un bibliotecario y ¿quién es este bibliotecario para decirme a mí que lo que estoy escribiendo no es válido? ¿Sí? Entonces, Morosopo también entra ahí, pero vuelvo a lo anterior que no me quiero perder en decirles esto. Supongamos que nosotros tenemos una gran base de datos, ¿no? Y Google tiene una gran base de datos y Facebook tiene una gran base de datos. Ahí está Caro y ahí está Sofía. ¿Quién nos conoce más? Sofía diría ¿Quién te conoce más? Y bueno, te conoce más el algoritmo. Por lo tanto, el algoritmo, ¿por qué entonces el sistema de salud no lo tiene el algoritmo? Diría Morosopo. Si es el algoritmo el que te conoce más, el algoritmo te va a decir cuándo, hipotéticamente, te va a dar un infarto. Cuándo, hipotéticamente, tus valores, porque como vos vos vas subiendo y ahora tus datos, ahora mi hermana se accidentó y entonces yo siempre estaba teniendo todos los datos de mi hermana, de la fractura y todo, siempre estaba en la web. Me decía y esta radiografía la ven en el sistema y los datos de la sangre lo ven en el sistema. Todo estaba en el sistema. Yo entraba en el sistema y le iba pasando la información al médico y la médica dijo no me pasa la información porque yo también estoy dentro del sistema. Dije, ¡ay caramba! ¡ay caramba! Entonces, ¿yo qué hago? Y me dice, no, 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 vos seguís que me vas trackeando la información. Perfecto, yo traqué la información. Entonces, yo cuando veía eso decía y ahí volví a Morozov y dije, esto yo, alguien me lo dijo y ahí lo dijo Morozov. Morozov dijo, ¿qué me conoce más? Y el algoritmo. Y entonces, ¿por qué tiene que ver un sistema de salud? ¿Por qué no sería, estoy inventando, Farma, Facebook, Google, Farma, ¿sí? vuelvo y freno acá y ahora lo dejo a Ale, ¿no? Pero ahora nosotros estamos teniendo clases a través de una plataforma gracias a Google, o sea, el Meet es Google. ¿Quién nos dejó tener estos espacios de encuentro? ¿Quién nos facilita esta plataforma? Morozov dice, bueno, en realidad, ahí Ale nos va a decir, bueno, ¿es posible tener un, digamos, enseñar a través de plataformas? ¿Sí? Bueno, eso que decías Estela me pasó hace un par de semanas, me quedé a hacer una resonancia y antes, hasta que tuvieras resultados y que lo pudieras ver, que yo salí y en el momento de salir ya tenía la resonancia en mi casilla, ahí en el sitio web de la clínica y con el informe también de médicos que lo había hecho instantáneamente y por supuesto ya lo tenía el otro médico, el otro matrimonio, es una cosa muy sorprendente, ¿no? Por más que nos cuestionan a todos ahora, los chicos no saben, esto llevaban semanas antes y tenías que estar viendo que te revelaran la radiografía o la resonancia o lo que sea. Yo quería sumarla rápido, pasame, Sophie, por favor, alguna visión de todo esto pero desde la perspectiva, ¿no? La perspectiva que tiene que ver más con esta idea biológica que estamos viviendo ahora, epidemiológica, biológica y volver a cosas que son muy básicas, esta es la idea de un escritor de ciencia ficción pero es un analista que se llama William Burroughs y hace mucho que ha cumplido esta expresión que el lenguaje es un virus que vino del espacio exterior y después Laurie Anderson hizo un espectáculo maravilloso que lo pueden ver en la web y lo hizo en Argentina, lo trajo a Argentina hace varias décadas este espectáculo, ¿no? Donde lo que dice Burroughs es que nosotros no nos damos cuenta que las palabras son virus, no nos damos cuenta, dice, porque ya nos han penetrado de tal manera en este farmahost que decía recién Estela, ¿no? Y para él, dice, la palabra escrita es un virus que hizo posible la palabra hablada, o sea, la palabra escrita precedería algo que es absurdo desde el punto de vista gramatológico o historiográfico, pero que es interesante desde el punto de vista de que podemos invertir las causalidades y imaginarnos que las cosas vienen de los lados más insólitos. Fíjate esto como se me queda con lo que está pasando ahora, pasa Sophie Bliss, esto tiene que ver con George Bataille, George Bataille es un personaje increíble que es entrevistado en una cosa rarísima que le encontramos gracias a internet, ¿no? Por una periodista mejor en ese momento del diario El Express y él decía que la comunicación era un contagio. Para él, dice, los seres humanos, el único funcionalidad del ser humano es el de ser un punto de pasaje de un proceso comunicativo, un canal que aprovechan las ideas para transmitirse de un lado para el otro. Tiene que ver esto con la memética, esto tiene que ver con el contagio de las ideas de que habla una temporada de la dance power, tiene mucho que ver con todo lo que está funcionando hoy en forma cotidiana y a Bataille no lo sorprendería porque él diría no, los individuos, las personas, las ideologías, los seres humanos son simplemente un transmisor de ideas que se reproducen a sí mismas y en cuanto más cabezas entre, mejor va a ser para las ideas, no para los individuos. Así que es fantástica esta idea de que lo que predomina acá no es el host, la persona, sino la idea en sí, que aprovecha, como bien dice Richard Dawkins en un libro famosísimo que se llama El gen egoísta, donde acuña la palabra memética para los memes, la memética del año 76, primera vez que se habla de memética, que son los memes, son los agentes de reproducción cultural, ¿no? Y que es una gallina, dice, la gallina es simplemente es una idea que tiene de hacer pollitos para que haya más gallinas. Seguí, en fin. Y esto nos mete un poco con algunos temas que, esto es una nota que se dio este domingo, el virus del capitalismo, ¿no? entender al COVID como un virus del capitalismo. El sistema se mueve de la cola, Eduardo Fidanza es un gran sociólogo, es uno de los titulares de la consulta de la Policía, y en la nota básicamente lo que dice, nosotros estamos midiendo nada más que muertos de COVID, ¿no? Que en el mundo en este momento son un millón y cien mil, pero nadie habla de los cinco millones de chicos de menos de cinco años que se mueren por año en el mundo, ¿no? De desnutrición infantil. Nadie habla del millón y medio de personas que hoy se siguen muriendo de tuberculosis en el mundo, ¿no? El virus llega y el capitalismo fallaba de antes, ¿no? No es que el virus destruyó algo que funcionaba muy homogeneamente o funcionaba perfectamente bien. Tuve una charla con Saskia Sassen, que es una de las sociólogas más importantes del mundo, y ella comentaba, dice, ¿cuándo empezó a descomponerse el mundo? ¿En marzo de este año con el COVID? No. ¿En el 2008 con la crisis financiera internacional? No. ¿En el 2001 con la caída de las torres? No. ¿Cuándo empieza a descomponerse el mundo? En los años 70, dice, empieza a descomponerse el mundo. A partir de los 70, a medida que avanzaba toda esta revolución digital incipiente, Internet se creó en el 69, el mayo francés en el 68, Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam en el 75, a partir de los años 70 del mundo se empieza a descomponer. Habíamos vivido un mundo maravilloso entre el 45 y el 73, lo estudia bien Tomás Piquet, dice, nunca hubo menos de igualdad y más para producción de riqueza bien distribuida de capitalismo que entre los años 45 y 73. Y desde el 73, sobre todo la derecha, todo tipo de derechas, no en el liberalismo que hablamos hoy, como si hubiese creado la semana pasada. La derecha reaccionó desde el año 70. Acuérdense que en esa época la Revolución Cubana tenía solamente 11 años. La derecha, todo el mundo, los poderes económicos de todo el mundo, los poderes de concentración de todo el mundo, se aliaron, algo que todavía ni siquiera se reconoce, en algún momento, como Eisenhower hablaba del complejo militar industrial, lo que se alió en este momento fue una alianza entre el capitalismo físico, analógico, productivo, industrial, tradicional, con la dataficación, la datificación de las cosas que habla, comentó, está hablando Morsovo, Kiriti Morsovo, Erexplan, y toda esa gente, ¿no? Avance, Sofí. Entonces, por eso me interesa mucho para ver estas cosas, pero desde otra perspectiva, verlas de punto de la ciencia ficción. La semana pasada hablamos mucho de 2001, esta semana salió un suplemento especial en este sitio, Polygon, que es un sitio que yo no conocía, que me dijeron el otro día de este sitio, de sitio Polygon, y este Polygon, entre esas cosas que están dando vuelta ahí, está arriba a la derecha la nota de Tasha Robinson, cómo la ciencia ficción se reinventó, se repensó muchísimo en los últimos 10 años. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, hay muchísimos ejemplos, si ven las notas, son muy desarrolladas, hay gente que es muy fanática de estas cosas, está trabajando muy bien en estas cuestiones, pero dice, básicamente han pasado, antes la ciencia ficción eran como space operas, también hablaba mucho de la historia de la filosofía alternativa, la pop adventure, las novelas que fueron resellers, el afrofuturismo, en fin, había cosas así, más o menos, diferenciales, interesantes, pero dice, la ciencia ficción de los últimos 10 años, como la ciencia ficción siempre acompaña lo que está pasando en la realidad, es lo que dice esta gente, dice, miren, en las obras más recientes tienen estos rasgos en común, primero, no hay individuos héroes que resuelvan problemas o que traten de yo, 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 el gran líder que va a resolver todo, en general lo que hay es equipos de gente, cast, grupos, cada vez que está más claro que nos hablamos todos juntos o no se salva nadie, entonces la comunidad, la conectividad, sí, por supuesto que en esa ciencia ficción siempre se habla de manipulación genética, de cambio climático, de gobiernos autoritarios, de desigualdad económica, pero todo eso no alcanza, se habla de otras cosas, se trata de crear un futuro esperanzador, acuérdense cuando decíamos el otro día que este es un momento de desfuturización y lo que tenemos que hacer es una refuturización, ¿no? Algo interesante, la ciencia ficción ya no es solamente norteamericana ni en lengua inglesa, como hay nuevos sistemas de distribución, de recepción de manuscritos, etcétera, tenés ahora ciencia ficción brasileña, tenés ciencia ficción china, por supuesto, los chinos tienen una revista que se llama Science Film World, que es la revista que tiene los más ejemplares del mundo, con un millón de ejemplares sobre ciencia ficción, otro tema que se habló acá hace unos meses, lo trajo una revista importante, acá es el, ¿quién puede contar historias de ciencia ficción? Antes eran los cisgender, ¿no? White, male, etcétera, bueno, ahora tenemos ciencia ficción feminista, ciencia ficción transgénero, ciencia ficción no binaria, una proliferación de culturas, lugares donde uno puede vender ideas de ciencia ficción a través de Twitter, no estamos mirando solamente el pasado, siempre regularizamos a los clásicos, pero en definitiva lo que queremos saber es qué otras cosas podrían pasar y qué caminos podríamos seguir, sobre todo cuando estamos en pandemia, pasada Sophie Bliss. Y esto nos lleva entonces a un ejemplo que a mí me encanta, que es Star Trek. Star Trek, Viaja a las Estrellas, es un franchise, ¿no? Si uno dice Star Trek, dice, bueno, ¿pero qué estás hablando? Y si ustedes van a, se meten en Netflix, se meten en la web, se van a perder porque hay 12, hay más de 12 películas de cine de Star Trek y hay más de 12 o 14 versiones diferentes de Star Trek. La gente que se metió en esto en Star Trek todavía se acuerda de un señor que se llamaba Doctor Spock, que era uno que tenía unas orejas finitas así, que era un vulano, que era un tipo que sentía, y estaba el Capitán Kirk y lo que hacía esta nave que se llamaba Enterprise, básicamente era explorar el universo tratando de encontrar otras civilizaciones. la gente que investigó la serie la toma a esta serie como una especie de medidor de expectativas y va mostrando como muchas versiones de 10 y 20 y pico, pero si vamos solo a la televisión que hay 12, yo me volví a ver hace un par de días una de las versiones que se llama Star Trek Discovery, que la están dando en Netflix tres temporadas desde el año 2017, donde están civilizaciones rarísimas como los Borg, por ejemplo, que no son individuos, sino que son un colectivo de personas, se juntan, hay una mente colectiva, no hay mentes individuales, se juntan los Borg, y otros que se llaman los Klingons, que los Klingons son malísimos, son terribles, y tienen un idioma propio que uno puede aprender a hablarlo viendo este Star Trek. Pero lo que tiene interesante Star Trek es que uno analiza y ve todas las fallas de la serie, cómo estereotipan, cómo al principio quieren poner variedad, pero les sale todo parecido, aparecen en la primera serie de 66 y 69, hay oficiales, mujeres en minifaldas, y se presentan una chica de minifaldas en una serie de 66. Bueno, la gente decía, podemos usar las minifaldas, que es una forma de protesta en la vida real, porque no la podemos poner en la serie. Entonces este juego entre la serie y la sociedad es absolutamente increíble. Ellos, eran muy optimistas estos tipos, pero lo que pasó en realidad es que se quedaron cortos con todo lo que decía. Entonces cuando uno hace un estudio de qué prometía, en los 60 prometía, porque la serie pasa a lo largo de centenares de años, por eso tenemos en Wikipedia unos rastreos increíbles que te dicen la serie tal pasaba en tal época, la serie tal en tal otra época, hay diferencias de centenares de años entre una serie y la otra, hay precuelas, secuelas, etcétera. Pero cuando uno ve lo que va cambiando las series, que hay capitán de mujeres, hay sexo no binario, con otras especies, entonces básicamente lo que se ve es que la sociedad cambió mucho más rápido que los guionistas podían pensar. Y eso es una cosa súper interesante, porque en general la cineficción se supone que te va a plantear cosas rarísimas que vos ni te las imaginás ni pueden pasar, no, se quedaron siempre cortos en todas las series. Por eso la gente dice que las fallas en los guiones de Star Trek son fallas de la ficción utópica, ¿no? Está mostrando cómo va cambiando la civilización y sobre todo porque Starfleet, que es la federación en el área donde están estas naves, el Enterprise, tenía básicamente un objetivo de asimilación cultural. En realidad no respetaban tanto las culturas ajenas, sino que estaban bien al estilo de los españoles y los franceses y los ingleses conquistando América. Asimilar, no había una cuestión de tolerancia, sino que había una idea muy occidental, muy paternista, muy patriarcal de que la civilización privilegiada, bueno, tiene que tratar de entenderse con los otros, pero si no, tiene que someterlos a los otros. En Discovery, es por primera vez del año 2017, es la primera vez que hay mujeres negras con roles en los roles protagónicos, tienen algunos personajes que sorprenden en su variedad, hay actores y personajes que tienen roles protagónicos, en fin, una cosa súper interesante. Y vamos redondeando con dos slides más que hay. y esto nos lleva a íconos de la ciencia ficción contemporánea, esta es la última versión de Mad Max, que son como cinco lentes, esta se llama el camino de la furia, donde de alguna manera anticipa lo que viene si no cambiamos, porque acuérdense que para nosotros el COVID no es un virus raro que se extravió en el universo como un virus fuera del espacio y vino a jorobarnos a nosotros. El COVID es una demostración de que al alterar el equilibrio ecológico estamos liberando estos virus y que probablemente sea el primero de una serie y no el último, pero ya hay gente que habla del COVID-21, COVID-23, COVID-25, y para otra gente también el COVID es simplemente la precuela, el trailer, el anticipo de lo que sigue que es el calentamiento global y eso es, no nos olvidemos que nosotros estamos saliendo de una era geológica que duró 11.000 años que se llama el holoceno y que tiene una característica clave, durante 11.000 años la temperatura del planeta no cambió en más o menos un grado, en más o menos un grado en 11.000 años, es una cosa atípica que nos sacó, no hubo más eras glaciales, no hubo más devastaciones, hasta que nosotros en los últimos 200 años, 400, destruimos todo y corremos el riesgo ahora de cambiar la temperatura en 2 o 3 grados en menos de un siglo, que serían consecuencias catastróficas, ¿no? Entonces, en la ciencia ficción como esta de Mad Max se empieza a ver las posibilidades de qué pasaría con esta devastación ecológica, ya lo dijo que estén hablando antes de la valla, ¿no? El valor del agua como el dinero universal, aquello por lo cual la gente se va a matar en el futuro, los acuíferos, ¿no? La posibilidad del colapso civilizatorio y lo más complicado de toda esta serie es que lo que está diciendo es si colapsa todo se va a reinventar ¿cómo? ¿se va a reinventar de una forma distribuida, simpática, linda, acogedora? No, se va a las nuevas instituciones que se van a crear van a ser instituciones despóticas, instituciones mucho más patriarcales que las que tenemos ahora, vamos a volver a los orígenes de la civilización, que no eran democráticos, eran de autocracias terribles. La otra, con eso creo vamos a cerrar de mi parte esta, que es de una obra que en algún momento nosotros pensamos, el cuento de la criada, nosotros en algún momento pensamos usarla para cruzar en el verano, teníamos varias opciones, una era Westworld, otra el cuento de la criada, ¿no? El cuento de la criada es una novela de Margaret Atwood que existe en el año 1985. En el año 1985 nadie se imaginaba que iba a llegar Trump. Ni que iba a haber bolsonaros o que iba a haber Orbán o que iba a haber todos estos líderes autoritarios que están destruyendo la democracia, ¿no? Y básicamente consiste de una época de una crisis de infertilidad que hace que las mujeres se conviertan en un commodity para ser explotadas por la casta dominante, que es una casta muy parecida al fin de las cosas que está haciendo Trump, ¿no? Pero en realidad es una metáfora de cómo la gente va a justificar cualquier atrocidad y se va a considerar piadosa deshumanizando a los que se reprimen, ¿no? Esta servidud doméstica es como una metáfora de lo que está pasando en todo el mundo. A ver, seguí, Sofía. Y ahora sí, como el que nos ayudó a pensar todo esto fue nuestro querido cerveza, ¿cómo es? Padilla de Les, le pasamos la palabra Estela. Bueno, con la cerveza de Les aquí que tiene esta es para acompañar pescados y mariscos. Me encanta porque ahora las cervezas de Les acompañan esa que estaba ahí era para acompañar tortas y sabores dulces. Muy graciosa. Bueno, lo interesante de estos escenarios futuribles que maneja Alejandro y que revisiona a Alejandro es de vuelta empezar a pensarnos, bueno, de aquí para adelante en esta hora. Y entonces volviendo a la unidad dos, volviendo a nuestra propuesta, la unidad dos, el dato, este capitalismo de vigilancia, estos procesos democráticos que vamos observando y estos estados en Latinoamérica, cómo se va posicionando Estados Unidos, cómo se va observando China, hoy también se señalaba de que, bueno, que China dio la mejor estrategia, y la estrategia era encerrar, y la estrategia era cerrarte la puerta con el candado, que era la única manera de quedarte quieto. Entonces, evidentemente, un régimen autoritario, sí, que controla como régimen chino, Morosop les va a decir en uno de sus tantos artículos, los chinos tienen iPod, tienen Apple, ¿y por qué compran esta tecnología y no compran un Huawei? Y porque a través del Apple viene el kiosco, me lo explicaban muy fácilmente, porque a través del kiosco ellos contratan el VPN, y a través del VPN contratan con sus tarjetas y salen y pueden comprar el VPN para saltar, como ellos dicen, para saltar al ciberespacio. ¿Por qué? Porque si no tienen Baidú, tiene Youku, miren, en vez de YouTube tienen Youku, es muy gracioso, y Baidú es Google, ¿no? Entonces, y yo teniendo, a ver, ¿y cómo? Y entonces yo estoy en China y tengo un iPod y a través del iPod puedo entrar a través de las redes y puedo tener Facebook, sí, tengo Twitter, sí, genero cambios, no, genero cambios, no. Y para quienes, Morosop decía, bueno, ok, y esto en un régimen autoritario, ¿no? El control, el control, ¿a quién favorece? Digamos, el diseño del control, ¿a quién favorece? ¿Cómo diseño alternativas? ¿Dónde están los disidentes? Él señala que en realidad en los régimenes autoritarios la información que da vuelta a través de la NET, sí, y a través de los datos, lo que yo voy controlando es a los disidentes, ¿sí? Lo que yo voy conociendo cada vez más son los grupos disidentes, los voy conociendo, los voy rastreándole y los puedo ir vallando, ¿sí? Y les puedo ir generando contraargumentos, ¿sí? Y les puedo armar las campañas y después les genero el Cambridge Analytica ahí adentro. Y entonces, ¿cómo nos desconstruimos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Miramar, al barrio Miramar y nos peleamos por las cinco mesas que hay y tomamos una cerveza? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Y evidentemente tenemos que deconstruirnos y empezar a pensar en otras variables. A veces, bueno, Alejandro me encanta la ciencia ficción, yo consumo mucha instalación, mucho arte, entonces la próxima transparencia que Sofía les va a mostrar es justamente Roy, que también es un español, que hizo en el Museo de los Inmigrantes hace unos años con Erlich, una muestra que se llamó Memoria e Ilusión, estos son hombres, son los hombres de blanco y entonces unos esperaban que hable, ¿no? Y que conviven con nosotros, todos somos un hombre de blanco, pareciera que les molestamos, están en silencio, nos miran, están apesadumbrados, encerrados en sí mismos y son cada una de las personas que están cerradas en sí mismas en cada una de las burbujas y en cada una de las conversaciones que tenemos con gente que no conocemos a través de Twitter o a través de Instagram, ¿no? O en TikTok. Recién un hijo menor me mostraba un meme nuevo de Ayan, de Ayan Ben, me decía, ¿no? y es un meme que estaba dando vuelta de que, no sé si lo vieron, chicos, ese, que hay muchísimos TikTok al respecto, de quién resuelve los problemas, quién resuelve las tareas, quién resuelve todo, el asiático, pero no cualquier asiático, el asiático que está en ese meme. Entonces, ¿quién es el inteligente? El asiático, no nosotros, el asiático que está en ese meme. Entonces, el peso de la historia, nosotros estamos encerrados como ese señor que está cruzado de brazos en ese peso de la historia, ¿no? ¿Y a dónde vamos a huir? ¿A dónde vamos? ¿Estamos encerrados? ¿No estamos encerrados? Entonces, Morozov les va a hablar de dos perspectivas, una estructuralista, la otra ecológica, y en la estructuralista es la naif, ¿no? Internet es neutral, es escuchar a la nata, qué sé yo, perdón por lo que les voy a decir, ¿no? Es neutral, es un instrumento, es un amplificador, es un mar en donde yo encuentro todas las voces, encuentro todos los bien, todos los mal, ¿sí? Y voy recogiendo. Entonces, el problema, diría este señor, es cómo la usamos. Cómo la usamos, ¿sí? Esto tiene una, y esto es lo que nosotros vamos a trabajar en la unidad, esto tiene un marco ideológico conceptual, el algoritmo y el diseño del algoritmo tiene un propósito, y está armado por un sujeto, entonces, no, no, no digamos otra cosa, por eso, cerveza, ¿sí? Antes de leer la unidad 2 van al bar Miramar, que es el que la patrocina, Miramar queda en San Juan y, qué sé yo, está llegando al hospital de ojos, en una esquina, googleenlo, son los que arman esta cerveza, es muy rica, es muy cara también, y entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la perspectiva? Tenemos que ver qué es lo que está disponible, qué es, cómo, cómo, cómo salimos de este, de este encierro, diría Morozo. Vamos a la siguiente. La primavera árabe, ¿por qué la presenta, se presenta esto como tema? Y porque, en realidad, la primavera árabe era, yo busqué recién, me paré cuando, cuando estaba Alejandro hablando, hay un librito que nosotros usábamos hace un montón, la comunidad virtual de Howard Reinhardt, cuando yo hablaba de las revoluciones a través de, el SMS, los mensajes de texto, estos eran multitudes inteligentes, hablaba, ¿se acuerdan, Caro, ¿te acordás vos, Carito, de este, de este librito, era hermoso? Porque por primera vez veíamos la posibilidad de armar un movimiento social a través de una red social, a través del SMS, que encima gastábamos dinero, ¿no? Entonces, Morozo te diría, bueno, en esta perspectiva estructuralista, el papel de las redes, en este caso, es muy interesante en términos de la protesta. Bien, pero los controlo, y después que los controlo, los apagó, ¿no? Los dejo actuar, y después los aplasto, ¿no? Si yo miro la primavera árabe en Túnez, ¿no? Porque, ¿qué es lo que uno recuerda de la primavera árabe? Recuerda Egipto, pero no, son 200.000 países, bueno, son 200.000, son varios países, ¿no? No son solamente Egipto con Mubarak, ¿no? Tengo a Yemen, tengo, me acuerdo que esta la vez que yo hablaba de esto, Barenheim, y me dice uno a mis hijos, ah, como el futbolista, de Barenheim, ni siquiera me acuerdo cómo era el futbolista, ¿no? Pero me gustaba el click de que la gente es de un país por el fútbol, no por el mismo, por el país en sí mismo, ¿no? Barenheim, Libia, Siria, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos con la primavera, son movimientos que fueron posibles, pero que de repente se apagaron. En la cronología de qué sucedió después, en Barenheim, la mayoría de los activistas de derechos humanos y dirigentes políticos ahora están presos, o están muertos, y no se sabe muy bien por qué. A ver qué les puedo decir en Túnez, ¿sí? Si bien generaron, se puede decir que Túnez fue un caso de éxito, una nueva constitución, bueno, pero los derechos humanos siguen siendo atacados. En Egipto, lo mismo. En Barenheim, lo mismo. En Libia, bueno, con Gaddafi. Yo recuerdo que compartí un espacio, y a esta Sofi, le pido que abra el micrófono, que conocimos a una persona. ¿De qué país era? ¿Era de Egipto o era de Túnez? Sofi, que era una cubista por derechos de las comunidades, de Túnez, ¿no? De las comunidades. Euge, por ahí me confirma, pero en vez de que era de Túnez. Sí, es de Túnez. Es de Túnez. ¿Y qué nos contaba? Médico. ¿Y qué nos contaba este médico? Este médico, que era un médico súper joven, súper inteligente, brillante, hablamos con él en inglés, en francés, recuerdo, y este médico decía, yo no puedo contar quién soy, no puedo avanzar en mi sociedad, y decir quién soy, porque, ¿qué le va a pasar, Sofi, si dice quién es? Y que, en realidad, cuál es su, a nadie le interesa cuál es su preferencia sexual, pero ¿qué le pasaba a él? Él no podía vincularse con un otro, él tenía un novio israelí, ¿era así? ¿Israelí, no? Sí, no sé si era no. Sí. Bueno, una pareja. Un vínculo. Un vínculo. En Israel, y él contaba de que, en realidad, esta idea de esta primavera árabe, que había, supuestamente abierto, en realidad, no era. Y en realidad, cada vez estaba más cerrada. Entonces, más cerrado en términos de, más control. Lo que él nos relataba, era que ellos, en realidad, buscaban diseños de autonomía, pero a través, y tenían que ir como, no sé una palabra, como que, era una especie de disfraz en la red, para poder ser, y para poder colegiarse. Y estábamos en un evento, nada más y nada menos que, de Wikipedia, ¿recuerdan, chicas? ¿No? Y él contaba el caso, de lo que era, armar una biblioteca, ¿sí? Y de la importancia de los derechos humanos, y la importancia de las libertades individuales, ¿sí? De poder expresarse, no solamente en una lección, en realidad, a la identificación a un sexo, sino la posibilidad de expresarse. Y que esta estaba anulada. Y uno le decía, pero ¿cómo? Y entonces, todo esto que nosotros vimos, y leímos, bueno, ahí Morozov le dicen, bueno, campeonete, es championete, esto, en realidad, de las perspectivas estructuralistas, ¿sí? Ha sido exagerada, no, 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 no sirve. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente, no es que nos sirva, sino que, no prosperó. Este cambio, este cambio, que veíamos, no prosperó. Entonces, pensar que a través de una red, sí, a través de una comunidad virtual, las cosas van a cambiar, no es solamente porque una comunidad virtual la atracciona. Hay otros elementos que hay que tener en cuenta. Esto es lo que Morozov está diciendo, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, esto es, es uno de los únicos edificios que queda de Varsovia, del gueto. Este, esta es una imagen del hacinamiento. Y esta es una imagen también de la represión. Y esto también es una imagen del olvido. En Varsovia, cuando uno camina por Varsovia, y uno camina por lo que ha sido el gueto de Varsovia, está bien, me van a decir, Estela, qué pavada que estás diciendo, o qué son cera. Varsovia fue bombardeada, Varsovia fue devastada. Sí, pero también hubo un proceso de reconstrucción de la comunidad juida para preservar determinados lugares. Este es uno de los únicos edificios que está en el límite del gueto, que todavía, que es un edificio de departamento, que logró la comunidad que no lo demuelan, no lo demuelan, ¿sí? Uno de los pocos. En realidad son dos. Entonces, ¿por qué este edificio? ¿Y por qué este señalamiento? Porque somos rastros, digamos, en nuestra propia memoria, de recordar de dónde y cómo el hombre, pues yo voy el hombre más a el deviatán en sí mismo, ¿sí? Pero acá para presentar y empezar a presentar esta idea de la perspectiva ecológica, la red es más que una herramienta, diríamos, el amoroso, transforma todo el entorno y se hace política, ¿sí? En términos de quién participa en ella, ¿no? Bueno, y en términos reales, los regímenes autoritarios estuvieron creando una esfera pública digital, ¿no? En donde el impacto fue total. Pasemos a la siguiente, esta es una imagen, porque si no son ocho y diez, y por eso me estoy dando cuenta de que nos fuimos a las chapas, ¿no? Capitalismo de vigilancia, ¿no? Cuando nosotros estábamos diseñando el programa, y voy a tratar de avanzar rápidamente, cuando empezábamos, una de las cosas que veíamos, y se veía por primera vez en la televisión pública, era el seguimiento del traqueo de los teléfonos a través de las antenas para ver que la gente se estaba moviendo. ¿Recuerdan cuando discutíamos sobre cómo organizar la información? Entonces, este capitalismo de vigilancia hace un traqueo, ¿sí? Nos ve, y ahora actualmente uno dice, bueno, cuanto más movilidad hay, más dispersión del virus va a haber, y justamente el análisis de los datos, la gráfica social, el gráfico, toda la metadata que se está utilizando, también tiene, ¿sí? También tiene un costado y un perfil ideológico. Y es evidente que, como diría Yoshana Suov, el capitalismo de vigilancia es una mutación constante del capitalismo moderno, que nos ha transformado en datos, y como decía recién Alejandro, trayendo la idea de Batall, bueno, ¿quiénes somos, no? ¿Importa el dato, importa el sujeto, o importa lo que está diciendo? ¿Cómo damos vuelta ese concepto? poneme la siguiente, este muro que van a ver, son las nuevas prohibiciones que tenemos, ¿no? Antes era prohibido fijar carteles, jugar a la pelota, ¿cuáles son las nuevas prohibiciones que este capitalismo de vigilancia va a ir generando? ¿Y cuáles son las nuevas prohibiciones que nosotros como ciudadanos también vamos a ir apoyando? Yo les pediría que piensen ustedes, si están saliendo a la vida pública, cada vez que ven una persona sin barbijo, ¿qué es lo que piensan? ¿No? Como uno va generando una cierta sanción social sobre el otro, ¿no? Y como uno se va peleando con el otro, y uno dice, bueno, ¿le digo, no le digo? ¿Cuáles son las nuevas prohibiciones en las cuales empezamos a ser domesticados que vamos a pedirle al otro nosotros como individuos? Y nosotros mismos vamos a empezar a generar una nueva red sin decirlo, ¿sí? En nuestra actividad cotidiana, entre cómo nos vamos moviendo en el mundo. Yo, lamentablemente, tengo el rol de generar, por ejemplo, a partir de hoy, Alejandro me preguntaba, yo dirijo un colegio, ¿no? Entonces, a partir de hoy, yo tuve la entrada de las famosas burbujas. Y con mucho dolor, yo le iba diciendo a los chicos, por primera vez, dónde tenían que caminar. Y lo digo con dolor, porque yo hablé con ellos, con los chicos que venían, y les dije, miren, en realidad, todo este sistema que hemos armado, todo este traqueo, todo este movimiento, todo este mapa en el edificio, lo hicimos para cuidarlos y cuidarnos. Y cuando yo terminaba de decirlo, me agarraba la cabeza, porque yo estaba armando el mejor sistema de vigilancia, el mejor sistema de vigilancia, el mejor traqueo de la persona. Y era vergonzoso, sí, Agustín, me quería matar. Pero al mismo tiempo, yo sabía que tenía responsabilidad, ¿sí? En relación a cada uno de estos adolescentes que yo estaba convocando. Y no solamente tenía la responsabilidad sobre eso, sino tenía la responsabilidad sobre los docentes que estaba convocando. Entonces, yo decía, encima yo hablo de esto hoy con el resto de otra comunidad académica, ¿no? Pero, de vuelta, y yo veía esta imagen, era como que yo les estaba, de vuelta, diciendo, prohibido escupir en el suelo, prohibido agua va, ¿no? Prohibido cruzarte, prohibido cruzar esta valla. Si vas al baño, avísame, le decía. ¿No? Yo misma les expliqué cómo lavarse las manos. De vuelta, este capitalismo de vigilancia, esta situación inédita que vivimos, nos hace ponernos y empezar a deconstruirnos y a pensar que es posible un diseño de alternativas. Y acá, ¿sí? Este muro, esta obra de arte que en realidad es un hotel, se llama Hotel Ojos, es una obra de arte que hay en Barcelona, no sé si la han podido ver, estaba en el casco, en una esquina, el artista se llamaba Matt, y cuando yo la vi en el 2011 jamás pensé, jamás pensé que yo iba a ser uno de estos ojos y que iban a montar los ojos en la pared. Es una gran paradoja de este momento. Entonces, la responsabilidad, voy y vamos cerrando, ¿sí? La responsabilidad del dato. Y esta es una transparencia y una foto final exclusivamente para Sofía Álamo y esto, ¿cómo se come? Y este jamón, ¿cómo se come? Esto es un jamón con ruedas, es un jamón con patineta y esta es exclusiva para vos, Sofía. Y esto se come, y esto se come y se comparte, ¿sí? Y esto se come y se comparte de esta manera. Nosotros tenemos, ¿sí? Que, si bien leer a Modrosov, ¿sí? Creer de que sí podemos generar alternativas, ¿sí? Sí podemos co-construir con el otro y sí podemos cuidarnos con el otro, como yo intenté hacerlo hoy y lo voy a hacer en cada una de las burbujas que inaugure, pero desnudar el rey, ¿sí? Y denunciar, y decir, miren, en este momento esta es la forma, pero esta no es la forma, ¿sí? Este dato, mañana nosotros vamos a tener una entrevista muy interesante con alguien de la esfera de gobierno que trabaja en Buenos Aires Data, no, en, ¿cómo se llama? BASIRT, ¿cómo es que se dice, Rocha? la Agencia de Ciberseguridad de la Ciudad de Buenos Aires se llama ASIS, Agencia de Ciberseguridad de la Ciudad de Buenos Aires Ciberseguridad, entonces, ¿cuál es la visión del Estado? ¿Qué es lo que, qué es un incidente? ¿Cuándo hay un incidente? ¿Cómo el Estado nos protege? ¿Qué es lo que, dónde hay una alarma? ¿Cómo se trae información? ¿Sí? ¿Cuántos incidentes hay? Nosotros en realidad vemos una parte del incidente, ¿no? En términos de datos. Vemos vulnerabilidad a través de el home banking, ¿no? Entonces, vemos el malware, vemos qué tipos de datos son y qué tipo de incidentes y qué tipo de delincuentes hay. Ciberdelincuentes. ¿No? Qué tipo de tipología. Pero cuando vean esa tipología, van a ver que tiene que ver una muy grave, que es el grooming, ¿sí? Otra muy grave, y que tiene que ver con los vínculos interpersonales, que es el sexting. Entonces, pero el resto, ¿sí? Y ahí entra de vuelta Morozov, la lectura de ni una visión ecológica, ni una visión estructuralista, no nos sirve trabajar solamente en polarizar esto, sino nos sirve empezar a armar una visión desde los propios sujetos que estamos protagonizando, un proceso de transformación como el que estamos transitando. Me gustaría, Ale, ahora hablar con Morozov y preguntarle, ¿y ahora qué vas a decir? ¿No? Porque este chico fue, no, no, digamos, no voy a hablar del libro, porque acá uno podría hablar de Carolina, me contaba que en su práctico y por eso yo lo traía a Lanier, ¿no? Este especialista de la 10 reasons por las cuales no deberíamos usar las redes sociales, entonces Lanier, hacer un contrapunto entre Lanier y Morozov en uno de los libros es como muy interesante, pero, bueno, nos fuimos de tiempo, que son y 20. Ale. No, nada, te digo, insisto, yo estuve en la reunión como lo que fue el año pasado o el otro, no me acuerdo, una reunión de dos horas estaba apocalíptico como nunca y ahora vemos que hay que cambiar su perspectiva, pero también hay que pensar que en los últimos dos, tres, cinco años todo está cambiando, todos estamos viendo y hablo prepandemia, pospandemia hay que repensar todo de vuelta, todas las articulaciones, todas las críticas, todos los análisis, todos los estratos, todas las lecturas, que si no vamos a quedar colgados del pincel, de hecho, esta comunicación que tenemos ahora solo es posible, queridos alumnos, colegas y amigos, aquí en Capitalismo de Plataforma nos presta su plataforma. Claro, lo que señalábamos antes, ¿no? Y gracias a, también los sistemas, es que uno puede tener algún también que otro resultado, como por ejemplo mi hermana o vos, ¿no? a través del arranque web link, entonces, por un lado agiliza, por un lado controla, entonces, lo que me encanta de Morozov es decirle, bueno, ¿y por qué, por qué el Estado? Esa pregunta me parece genial, ¿no? ¿por qué no una empresa privada como Google? ¿Sí? ¿Por qué Google no podría tener el traqueo, al tener todo el traqueo de datos, todos nosotros hace una semana nos dijo que si nos movíamos o no nos movíamos, cuántas millas hicimos, cuántas millas no hicimos, ¿por qué Google no podría tener Uber y ser el nuevo, digamos, sujeto que promueva autos, ¿cómo se llama? no tripulados, como autos inteligentes, ¿no? Entonces, sería un nuevo tránsito, no sé, pero el tema de salud me parece muy interesante, porque ¿quién tiene el dato de la salud? ¿La tiene la prepaga o la tiene la red? ¿La tiene el Estado o la tiene la red? Esa pregunta me parece linda. No, y aparte, el tema de salud es el más interesante, hay que estudiarlo más en detalle en algún teórico próximo, porque el salud es seguramente lo más probable es que vos renuncies a tu libertad, individualidad, secretismo, etcétera, si te prometen curarte, regalarte años de vida, buena calidad de vida, y mejorar tus condiciones sanitarias. En las otras todo es discutible, pero la salud es un bien de cambio súper interesante. Y cuando vos preguntás ¿por qué tiene que ser el Estado y no las privadas? Bueno, hay mucha ciencia ficción distórica donde frente al colapso del Estado, o la inexciencia, tal vez que sea chino o oriental, los privados toman control, ¿no? Es que allá el sistema, es todo el sistema de salud, el único lugar es Latinoamérica y es Argentina por ahí. En China vos tenés que pagar para ser atendido, no es el Estado el que te cuida para hacerlo como pensar en un Estado que hay inesciano. De ninguna manera, vos pagás absolutamente cualquier servicio y vas pagando y vas rankeando en función de tu perfil, vas teniendo otro tipo de prestación en función de quién sos, ¿no? Y de cuánto generás para el Estado. Entonces, también hay, a mí me parece el tema ese que vos muy bien señalás, el tema de la salud y el tema del dato, pero vas más allá del dato, más allá del dato. Y Morozoma a mí me parece que dan la tecla pero en este sentido de ahora, después de la pandemia o en la pandemia porque esto dura tres años o más, qué sé yo, es súper interesante porque uno puede decir y entonces Bill Gates, ¿sí? A través de, ¿no? Ahí tienen del Net, de Soluciones uno de los libros de Morozoma. Y ahí, sacale a Sofi porque no tiene sentido porque nos vamos a ir hasta las nueve charlando porque para mí esto es apasionante y aparte lo que les dimos a ustedes, lo que recién les compartimos es como, como, miremos las caras un ratito, es como el comienzo, ¿sí? Esta unidad es el comienzo de ustedes, ¿sí? Porque ustedes como comunicadores tienen el rol de empezar a, 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 no a tomar cerveza, ¿sí? No a tomar cerveza sino a desconstruir, a empezar a de, a desmenuzar y a señalar a los desnudos. Bueno, perdón, son casi 25, perdón, no sé, ¿quieren comentar algo? Porque a mí me apasiona este de Morozoma, o sea, Caro, Sofi, no sé, Rochila, se quedó pensando. O sea, me parece que por el tiempo en todo caso dejaría si algún estudiante quiere hacer alguna pregunta. María, ay, te vi recién María, perdona, recién te veo porque estoy pasando. Hola, María. Bueno, los dejamos con estas preguntas que no tenemos respuesta, nos dejamos, les dejamos estas inquietudes de esta unidad 2 que recién comienza. A ver, ¿qué dice Juan Cruz? Me gustaría comentarles a todos que hay un proyecto por parte de uno para dar cursos gratuitos. Sí, 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 hay un montón de gente que está trabajando sobre programación. Sí. Todas las universidades que sean estatales tienen los cursos de programación que duran 3 años, eso fue no la gestión anterior sino el anterior. Nada, lo tiro por si te interesa. Sí, yo les diría que en el, bueno, en la antigua pabellón de Sactas uno puede tomar cursos de Python y Python es para ustedes creo que si van a trabajar con datos y a manejar fuentes de datos y a armar ustedes su propia cruce sería buenísimo. María sabe un montón sobre eso, sí, y es nuestra nave insignia en ese camino. Tiene muchos proyectos y ha hecho muchísimo incursionando. Así que bueno, tanto María como Caro son especialistas. Bueno, les agradecemos, no sé, Caro, ¿querés decir algo? María, no sé, porque recién, ah, ok. Bueno, nos estamos despidiendo mañana, de vuelta, tenemos una voz del Estado, porque la idea en los próximos tres encuentros es tener, bueno, mañana una mirada de cómo el tema del dato, ¿no? El tema del dato individual, el dato, de la propiedad del dato, va a ser lo que vamos a conversar con Belén, que es una amiga, Belén Escalandri, que es la que dirige, la que coordina el área de educación y comunicación del BASIR, entonces le pedimos, vamos a tener una conversación muy interesante con ella, después vamos a tener la entrevista con Sebastián Davidovsky, que es desde el campo de la comunicación, el libro que escribió recientemente, que justo se largó en plena pandemia, que va, que toma tres, en realidad son varios capítulos, pero justamente Sebastián va a recrear, o sea, nosotros vamos a tener la visión del BASIR y después él va a contar lo que sucede y lo que sucedió en la realidad, haciendo investigación en algunos, con grooming, con una estafa a un banco y otros casos más que ya lo conversamos, y después tenemos a Laura Sommer, desde las ONG, ¿no? Con Chequeado, siempre mirando el dato, y siempre mirando esta perspectiva morosoñana, Laura Sommer, sí, desde Chequeado, la directora de Chequeado, conversando con nosotros de, bueno, a ver qué pasa con los datos, qué pasa con la información y cómo esta va generando qué es una fake news, ¿no? Cómo se va generando y cómo se va organizando la información en línea. Entonces tenemos durante cuatro semanas, empezando hoy y las próximas tres, tenemos mucho movimiento en relación a eso. Y terminamos con los morenos, con desconstruirnos tomando una cerveza y empezando a deconstruirnos sobre quiénes somos los que estamos en línea. Bueno, son y media, casi, perdón, por la hora, Ale, un placer por aprender siempre, censuran, sí censuran. Los saludamos, hasta mañana. Bye, bye, bye.